César y Obi, dos de mis amigos de la Florida, de nuestros amigos, ustedes lo conocen. Primero que nada, César, bienvenido, hermano. Thank you very much, sir. Thank you. ¿Qué es la voz del locutor, César? Hola, cómo le va. Hola, César. ¿Ovi? No, yo no tengo la voz del locutor, yo tengo la voz de... No, tú tienes la voz de un cowboy fan, de un fanático de los Dallas Cowboys. Sí, sí, sí. Y aquí no se admite mucho fanático de los Dallas Cowboys. A ver una cosa. ¿Qué pasó? No sé si tengo que ver aquí abajo. Ay, te trajo algo. Oh, mira eso. Hasta con una t-shirt de los Dallas Cowboys se acuesta este loco. No, no, es American Steam, no Dallas Cowboys. American Steam. American Steam. American Steam, ok. El otro día estábamos hablando, tú no, fuera del aire. Y estábamos diciendo, ¿por qué a Ovi le gustan los Dallas Cowboys? ¿Cuándo fue la primera vez? Un tipo de placeta allá, de las lomas allá. En el pueblo tuyo había baños y eso. Sí. Había luz eléctrica. Sí. Entonces, tú llegas aquí, a la ciudad más grande del mundo, y te conviertes en un fanático de los Dallas Cowboys. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? Realísticamente, cuando yo llegué con 13 años, no hablaba inglés. ¿Todavía no habla? Todavía no habla. Todavía está aprendiendo. Ahora hablo inglés, pero con acento. Ok. Y entonces, sí, 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 sí. Entonces, en la escuela, ¿no te acuerdas que todos los años había que hacer un book report? Sí, un reporte del libro. Entonces, yo con el inglés limitado, fui a la librería en la escuela número 3, y vi el libro más chiquito, el más finito, para poder leer menos. Sí. Y se trataba, se llamaba Just Enough Time to Win by Roger Stolbach. Ajá, el quarterback. Yo no sabía quién era esa gente y nada de eso, pero un libro finito. Y yo había visto un juego de fútbol una vez en la televisión que yo no sabía lo que era. Parecía que era como un fútbol. Toda la jugada parecía un fútbol. Sí, es verdad. Todo el mundo de arriba, eso sí. Ahí está, mira el libro. Ahí está, mira el libro ahí, brother. Entonces, leo el libro, aprendo sobre él, aprendo sobre Roger Stolbach, que fue un Heisman Trophy winner, drafted en the NFL, y él dijo, no, no. Fue al Army también, ¿no? Sí, no, en Navy, dijo, pero primero tengo que terminar mi seis años en el Navy antes de ir a jugar fútbol, como que eso era un juego. Oh, es decir, él vio primero la responsabilidad con el país antes de su carrera. Heisman Trophy winner, y no subió a jugar profesional hasta que tenía como 27 años. Porque esperó todo ese tiempo. Eso es un patriota. Eso me llamó la atención, y entonces aprendí sobre Tom Landry, que fue el coach de los Cowboys por un millón de años. Legendario. Que era, he was a devoted Christian, y donaba la mitad de su salario a charities, the orphanage, y eso sí, pero él no quería que nadie, que no se reportara. Ese era Tom Landry. Sí, él no quería la popularidad por hacer eso. Me llamó la atención eso también. That's good. Entonces después, en el libro, con lo que yo entendí, Roger Stovak habla que Landry era un tipo que, él lo que más le gustaba eran los linemen. ¿El homosexual? No, 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 como jugador. Pero dice que cuando tú eres famoso, tú eres un quarterback, un running back, un receiver, tú coges toda la fama. Pero que el juego se juegue en la línea, ahí se gana y se pierde el juego. Yeah, man. Entonces, él le explicó que cuando, es una cosa que le decía de Landry Mile, que cuando él tenía que hacer cortes, a él le dolía mucho cortar un linemen, porque un running back puede cogerse en otro equipo. Sí. Pero un lineman ya se queda fuera de él. Ah, entonces, él corría, dice que cuando él le había que hacer cortes, él cogía los linemen y corría de Landry Mile, que era una milla y cuarto. Cuando eso él tenía casi setenta y pico, ochenta años. Y si un lineman no le podía ganar a él, él sabía que estaba cortado. Ya estaba. Eso lo hacía porque se sentía mejor él. Oh. Me llamó la atención. Entonces, me llamó la atención lo de Roger Stubbuck. Dice Roger Stubbuck que todos los sábados a las ocho de la noche, nunca a las nueve y cincuenta y nueve, nunca a las siete y cincuenta y nueve, ni a las ocho y uno. A las ocho de la noche, él lo llamaba el día ante el juego. Sí. Y nunca le decía, hey, Roger, ¿cómo tú estás? Y tu familia. Él le decía, on the play that we're going to do this and this, por aquí, por aquí, vamos a hacer esto, lo vamos a correr de esta manera. Hablaba de fútbol, man. Directamente al fútbol. Boom. Y después le decía, get a good night rest, get a good meal, and a good night rest y cogaba. Entonces, esas cositas me llamaron la atención. Ahí está Tom Landry, man. Mira eso. Si eso no es la cara de un entrenador, de un coach de la NFL, no existe la cara. Eso fue lo que me llamó la atención al equipo. Sí. Entonces, después, ellos hacían una boberillita ahí que yo decía, ¿por qué los otros equipos no lo hacen? Que cuando el quarterback estaba dando los signos y decía C, todos se paraban y se volvían a echar one more time. Era el único equipo que yo he visto. Entonces, esas boberillas que tú eres un chamaco, te llaman la atención. No, no, son cosas que tú dices boberillas, pero son cosas sólidas, hermano. Entonces, después, da la casualidad que en esos tiempos ganaron dos o tres juegos sin yo conocer el juego, pero la vez que había un juego, lo veía, ganaban al final. Entonces, yo decía, pero ¿y esto qué es lo que es? Y de ahí me gustó como equipo. Y entonces, es entretenido el odio que tanta gente le tiene. Porque tanta gente lo gusta como lo odia. Y entonces, eso a mí no me interesa. Tú sabes, yo soy... Una cosa, la diferencia entre los fanáticos de los Cowboys y los que no son fanáticos de los Cowboys, es que a los fanáticos de los Cowboys no les interesa a tu equipo. Es verdad. Es verdad. They don't care. ¿Qué pasó? Eso, pero antes de eso, ¿vos no sabías nada de fútbol americano? Nada, nada. Yo, cuando yo llegué de Cuba aquí, yo pensaba que el fútbol americano era como rugby, pero con equipo para no joderse tanto. Porque yo había oído, yo había visto rugby un poquito. Sabe rugby. Yo llegué aquí en mayo del 70, en septiembre, octubre, el primer jugador que yo vi en mi vida, que estaba cambiando el canal, estaba haciendo una visita, una familia mía aquí, y ganan al final. Y la tía me dice, ¿a ti te va a gustar ese deporte? Y yo le digo, no, porque yo jugué deporte toda mi vida. Bollibol, judo, pelota, basquetbol. ¿Judor? Y yo, eso no me va a gustar a mí. Y si tú, si tú eres un atleta, y tú eres un juego de fútbol, dos equipos que son una basura pueden darte tremendos juegazos. Sí, de verdad. Eso, yo te tengo un libro de Messi, si lo querés leer después, porque... A ver si te gusta, ¿no? Si te pasa eso con el fútbol americano, te puede pasar con el otro. Eso, yo no pierdo el tiempo. Ese tipo, ese merece todo el crédito que se merece por ser el mejor. El mejor. La gente puede decir 20 cosas, le puede gustar a otra gente, pero es el mejor. Vaya, yo no conozco, conozco muy poco de Maradona, más bien lo malo. Sí, sí. Pero yo he visto jugar a él, a Messi más. Yo a Maradona no lo vi jugar, vi películas, algo así, algo ahí, un tape. Y este tipo, bueno, bro, este tipo... No, pero en sí, para los cubanos, Maradona es negativo, igual que... Sí, por muchas cosas, pero Messi, yo creo que cualquier persona que le guste los deportes tiene que gustarle a Messi, porque no es un tipo de seis... No es un LeBron James. Exacto. Es una persona de un tamaño que cualquiera se puede identificar con uno pequeño haciendo cosas increíbles. Tú sabes, cuando tú ves a LeBron James, que es un monstruo, este tipo pudiera jugar fútbol, pudiera jugar cualquier deporte. He's a big boy. I've been next to LeBron James. Uno parece, uno se siente como un mosquito al lado de LeBron James. Sí, sí, sí. Cuando yo hacía los juegos de los Nets, hermano, yo bajaba de ahí arriba, de la cabina, a mirar a veces los jugadores, porque a veces los basquetbolistas en la pantalla, tú los ves como los tipos que parecen flacos, delgados, pero cuando tú los ves, de frente a frente, un tipo de siete pies, LeBron James mide como 6'7", 6'8", por ahí. No es una cosa extravagante, pero los músculos que tiene ese hombre, la espalda. He's an amazing human being. I mean, human specimen. Pero es como nosotros, cuando la gente nos ve, creen que somos, ¿viste? Pero tenemos músculo. No, nosotros no tenemos tantos músculos, pero por lo menos estamos para arriba. ¿Músculos? César Palomé, que hablando de músculos, hermano, tuve el placer. Hablando de músculos. Hablando de músculos, César. Hablando de músculos, aquí está uno de los tipos más fuertes con lo que yo he jugado y en contra de quién yo he jugado. Yo estaba riéndome ahorita, cuando me diste la mano, porque es la misma fuerza que yo sentía cuando trataba de meterme abajo del tablero contigo. Cuando yo era un, bueno, tú eras un poquito, tú estabas más avanzado, tú jugabas fácil. El señor que está aquí es All County, selección de All Condado, todo, I don't know if you made All State, pero All State también, una de las súper estrellas del baloncesto de Memorial High School en la época de oro de Memorial High School. Cuando usted agarraba un rebote, hermano, yo me apartaba, porque yo sabía si me agarraba la mano entre la pelota y la mano de él, la mano te la partía el loco este. Y tuvimos la suerte, la dicha, tú y yo, tú jugaste cuando Jack era un junior y tú eras un senior. Es decir, ya que estaba en tercer año, Jack Galloon me refiero, tú estabas en cuarto año, ya yo te iba, y yo seguí y tomé el puesto tuyo cuando tú te graduaste y te fuiste para la Universidad de Rhode Island. Rhode Island. Donde el entrenador tuyo allá, después fue a St. Thomas, passenger, que tenía una mujer preciosa. Ah, ¿está buena? ¿Qué mujer más linda la esposa del tipo ese? ¿Te acuerdas, César? Sí, me recuerdo. ¿Verdad? Está bien, César, lo puedes decir, está bien. Era antes que conocía. I swear to God, one of the most beautiful women I've ever seen. Y yo decía, ¿qué hace esta mujer con este tipo? Vea, pesado el tipo. He was your coach. He was my coach. Ok, está bien. Pero bueno. Bueno, ese fue el coach que entró después que ganamos el NCAA. Passenger. El BID, Passenger, que era tremendo recruiter. He recruited all Americans. He knew how to recruit. Te recrutó a ti, te llevaste. Y tú, con seis pies, tres pulgadas, más o menos, tú te metías allá abajo con estas bestias a darte codazos y a darte cantazos. Y yo siempre te admiré por eso porque tú no medías 6-10, pero tú jugabas como alguien 6-10. And my respect to you. Había que jugar porque... Y eso fue lo que aprendimos aquí. Exacto. Yo tengo una pregunta. So, ¿cuál es la diferencia más grande, César, entre high school basketball and college basketball? Enorme. Ok, pero la para vos, la más grande, la que te chocó más. Bueno, lo que pasa es que cuando uno está jugando en high school, tiene que cambiar de posición. Si jugabas forward or center en high school, cuando ibas a college, tenía que jugar guard. Tenía que... El tamaño ya... Las personas tenían... Uno de los más grandes era el tamaño tuyo, 6-6. En high school, sí. En high school, sí. Y cuando tú llegas... La diferencia yo creo también es, Leo, que cuando tú estás en high school, siempre hay tres o cuatro personas que lo ponen en el banco y que no son tan buenos y que nunca juegan. Cuando tú llegas a college, toda esa gente... Todo el mundo es bueno. ...eran estrellas de high school. ¿Entiendes? Entonces ya tú no estás jugando con personas que no saben jugar. Ahí todo el mundo es bueno ya. Y tú tienes que estar a la viva. Y siempre tú tienes que estar a la viva porque te toman el puesto tuyo que tú tienes. Porque todo el mundo que juega en ese equipo es bueno y está mirando... Te duermen y te quitan la posición. Te quitan la posición tuya. Entonces el tamaño de 6-6, 6-7, en high school, en la universidad estamos hablando de 7 pies, 2 juzgadas, 6-11. Gente grande. En el libro de la escuela tuya, de la universidad tuya, que en memorial no lo dejaron ver, estaba César en el cover. ¿Te acuerdas? Ah, verdad. Estuve agarrando un rebote. That was the cover. The cover. Of Broad Island University basketball. Yo me acuerdo de verte a ti y yo decía, oh my God, I've been at the end of that elbow a few times. Yeah. Vos viendo la foto y tapándote. Me tenía porque yo era bien flaco y este loco me empujaba de vez en cuando. ¿Y no hay fotos de esa época, lo dino? No había en cámara cuando eso. No había en cámara. Yo estuve hablando una vez con un grupo de athletic directors. ¿Qué? 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 Un grupo de athletic directors que todos los meses se reúne. Allá en high tech. O sea, porque van de Toll County. Entonces yo una vez, yo los conocía a todos ellos porque iban ahí. Entonces pregunté una vez que quién era, que quién era más tough. César o Harry. Bueno, pregunté a ellos. Son gente que llevan cochando y eso aquí. Y entonces me dijeron que te estoy hablando de cuatro o seis satélites. Por ejemplo, Bergen County. No, Bergen County. Cuatro o seis satélites. De Hudson County que llevan cochando y conocen periodistas, eso sí. Y la mayoría de ellos se recuerda mucho de César's toughness. No es que ignoren a Harry. Yeah. Se acuerda mucho de César's toughness. Of course. Entonces yo les dije, hino y me dijeron, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Entonces él le dijo, el tipo del tres patines. Entonces, ¡oh! Ah, sí, sí, sí. Ok. ¿Se acuerdan de los codos tú? Gracias a todos los codos. Gracias a todos los codos. Gracias a todos los codos. No sé si es portacaño o por... I'm going to say something. Yo no sé cómo tú te sientes acerca de esto. Pero, you know, Jack and I became really good friends. I know. Through the years. I mean, I was there on his deathbed. Y te voy a decir una cosa que me dijo Jack Galoon a mí. You know, I'm sorry, pero yo le digo a Harry lo mismo. Y yo tengo que decir a ti lo mismo. Jack dice, y aquí tenemos otro, Lázaro Sarabia, que está aquí conmigo, que sabe mucho de baloncesto. Él dice que el último equipo, cuando Jack era un senior, es el mejor equipo que Memorial High School ha tenido en la historia de la escuela. Estaba un servidor, Jack, a point guard, Mark Macon, Mark Macon, el center, Gary Zimmerman, que peleaba contigo bastante, a Forward y Brian McCann, que lo vamos a ver esta noche, a The Other Guard. Jack Fields, que ese fue el mejor equipo que ha tenido la escuela en la historia de la escuela. Es ese equipo y el equipo de donde tú jugaste. Nos vamos a dar cita hoy en Memorial High School como a las seis de la tarde porque van a retirar para siempre el número de Jack Galoon. Aquellas personas que me han escuchado a mí, pero que no han escuchado a César hablar de Jack. ¿Qué tú crees de Galoon? Come on, let's keep it, let's keep the damn phones off. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, Jackie, el team ese yo nunca lo vi, el team de ustedes, porque ya yo estaba en Providence, ya yo estaba allá en Rhode Island. Pero el tipo de personal que estás hablando es un... Un fenómeno. Un fenómeno. Tú tenías seis, tienes seis, 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 cinco. Nosotros nunca teníamos ese tamaño. Making me díaz seis, siete, también seis, seis. Bueno, seis, sí. Y Rafael me díaz como seis, que para descanse. ¿Y Tim Kutchup? No, no, por favor. No, pero también era grande. No, Jimmy era grande, pero Jimmy no jugaba, please. No, no, yo sé. No me insultes así. A mí me gusta, me gustaba mucho el team, el que estaba Harry, cuando yo estaba, cuando yo era sophomore. Tú, Harry, el chulo, el Senna. Sí. José Fernández. José Fernández. Y John Cosa, que en paz descanse. Y John Cosa. Ese team nos gustó mucho, porque ese ganamos en Ferris. Yeah, el county en Ferris. Y César, porque a mí me... Yo tengo la fama de pelear, ¿te acuerdas? No. Sí. Yo te quedo que yo peleaba, pero... César acababa con... Tengo que decirte esto porque esto me dolió a mí. La carrera tuya en high school acabó con una pelea. Claro, sí. Y te acusaron a ti de pegarle un puño a alguien, injustamente. Y de ahí tú empezaste la carrera tuya universitaria, pero eso fue lo que llevó... Bueno, es que estos son historias que... Ahora no sé si a ustedes les importa. Muy importante. Hay un señor que ya está retirado, que fue el primero en salir de high school, de la escuela preparatoria, para los profesionales. El señor se llamaba Bill Willoughby. Bill Willoughby. Puros. Jugaba para Englewood, aquí en New Jersey. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú te vas, hermano, cuando... Me suspendieron. Te suspendieron a ti. El señor Tony Yankovic fue para el equipo de JV, que yo estaba en segundo año, y me escogen a mí para rellenar el espacio tuyo. Pero no el espacio tuyo como estelar. El espacio tuyo y yo en el banco. Yo tenía... Yo ya estaba en segundo año. Y yo así. Había venido de JV, y ahora me ponen en el varsity a jugar contra Englewood. Bill Willoughby. Tú estabas supuesto a estar ahí. Y si tú hubieras estado ahí, yo creo, honestamente... Gracias por... Que Memorial High School... Tú hubieras aguantado a Willoughby, que llegó a ser un profesional en la NBA. Willoughby was a talented guy. Pero esto es lo cómico de esto, hermano. Estamos... Willoughby ya había metido en problemas de falta a todo el equipo de Memorial. Y quedábamos Mark Makin y yo, al final del banco. Yo, un chamaco que por primera vez estoy jugando varsity. Y Yankovic viene y mira a Mark y me mira a mí y tenía que coger en uno de los dos. Y yo digo, Santa Marta. Yo digo, yo digo, yo digo, aquí, yo cubriendo, guardiando a Bill Willoughby, que iba para la NBA. Y Yankovic agarra a Mark Makin y ponen a Mark a guardiar a Bill Willoughby. Es decir, ahora todo el mundo está tratando de sustituir la pérdida tuya. Que tú... El otro... Al otro día en el periódico, esta es la foto que salió. Está Mark Makin, que estaba supuesto a ser yo si me hubiera escogido a mí, así abajo del básquet. Y Bill Willoughby, por encima del canasto, porque cuando yo no se podía donquear. Claro. Tú tenías que poner la bola así. Entonces, Bill Willoughby con los hombros por arriba del básquet y de este... Mark Makin mirando con la cintura de Willoughby y arriba decía, It's a bird. It's a plane. It's Bill Willoughby. Como Superman. Y el resto es historia. Bill Willoughby fue a jugar en la NBA y ahí empezó entonces aquello de que de high school ya se iban para los profesionales, para la NBA. Pero por la pérdida tuya, por poco a mí me da un heart attack. Porque yo hubiera guardiado a Bill Willoughby y no sé lo que Bill Willoughby hubiera hecho conmigo. Lo mismo que hubiera hecho con todos nosotros. He was an amazing player. He would have gotten a T-back. Yeah. Yeah, man. Y hoy entonces van a retirar el número de Jackie. 21, si no estoy equivocado. Y una cosa que estaba yo mencionándole aquí a los muchachos. Cuando ustedes tengan que hacer un... ¿Cómo se dice? Un tributo a alguien y quieren retirar el número de alguien, quieren dar un trofeo a alguien, quieren hacer un reconocimiento. Háganlo mientras las personas están vivas. Gracias. Cuando pueden ir, cuando están... Hágan lo que tenga que hacer para que esa persona se sienta honrada. Hoy nosotros vamos a estar ahí, honrando posiblemente a quien fuese el mejor basquetbolista que ha dado todo el condado este. Pero ya no está aquí con nosotros. Ya no está aquí. Ya murió. Entonces, me siento un poco como... No sé si llegué tarde a la fiesta, ¿no? O llegamos todos tarde a la fiesta. Y ahora todo el mundo está aplaudiendo y todo el mundo va para allá, pero Jack ya murió. Murió hace un año. Hace un año. Yeah. So, nos vemos allá y nos tenemos que ir ya right there. Sí, señor. Sí. Espérate. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a tirar un hook porque cuando regresemos, César, te va a gustar esta. Obi, Richie y Jorge Gutiérrez. Obi puede ser parte de esto ahora. Por supuesto. Vamos a poner a Jorge Gutiérrez que es el experto en fútbol aquí. El único que ha jugado fútbol americano aquí de nosotros es Jorge Gutiérrez. All County. No es que es experto es el único que tenemos, oíste. Bueno. El único experto que tenemos, pero yo no quería ponerlo de esa manera. ¿Qué pasó, Richie? Yo jugué a Pop Warner. ¿Tú jugaste a Pop Warner? Eso no cuenta. No. Pop Warner. I'm 4-0. My pants last week. Yo jugué a PlayStation. Tú jugaste a PlayStation. Tampoco cuenta a PlayStation. César, tú nunca jugaste a fútbol. Although you should have played fútbol. I should have. Tight end del diablo. ¿Qué te iba a decir? Vamos entonces a una pausa. Cuando regresemos, vamos a estar haciendo las predicciones para este fin de semana para la post-temporada de la NFL. Richie Vega, Jorge Gutiérrez, Joby García y Leo Richie. Tú y yo no nos debemos meter en esto. Yo hablo de Messi. Vamos a hablar de Messi. Mañana. El futboleo. El balompié. No ha tirado el balompié lo que está sentado allá arriba, obvio. Ya regresamos después de la pausa. España, camisa blanca de mi esperanza. Me pillaron cantando una canción típica española. ¿Por qué? Porque estoy en Manchego, Tapas y Bar. Manchego tiene todo lo que tiene España. El sabor español lo encuentra aquí en el 12-18 y a Kennedy de Mulderbar en Union City.